Ya estamos en la mesa de Interlinea Semanal. Muchísimas gracias por seguir en nuestra transmisión. Pito Pons, como todos los viernes, pero hoy lo invitamos a este espacio. Aquí incorporaremos su análisis a esta mesa de debate. Y Ramón, y seguirle que hace rato no te veíamos, pero qué bueno que estás aquí. Gracias. Javier Bravo, te dejo los micrófonos para que nos sitúes en el contexto. Tómale la palabra. Yo creo que la agenda informativa eminentemente fue en la violencia criminal, la violencia delincuencial. Prácticamente se concentró esta semana por cuestiones ya prácticamente obligadas. Pero se combinó peligrosamente con otra tangente del tema. Porque tiene que ver con hechos concretos, hechos muy delicados, donde víctimas colaterales siguen siendo impactadas por los hechos de violencia criminal. Pero además, a mitad de semana nos topamos con una declaración, yo diría, muy desafortunada. Pero que casi, casi fue un reglo de pólvora. Porque inició, yo diría, al final de la semana anterior, con una declaración de Héctor López Antillana, cuando pedía el apoyo de la federación y se deslindaba un poco de lo que ocurría en León. Un repunte en León prácticamente ya, desafortunadamente, se ha normalizado la violencia y él deslindaba esa responsabilidad hacia la federación. Y luego vino una declaración de Miguel Márquez, que rectificó después, en el que... Como Peña Nieto. Nuevamente se endilgaba la responsabilidad de la federación, pero él lo hacía con un tono ya de fastidio. Es decir, si los homicidios, las ejecuciones, tienen un trasfondo de crimen organizado, pues entonces le toca a la federación, ¿dónde está la federación? Y cuando le tocaban un tema particular como León, pregúntenle al alcalde. Eso fue un asunto que pintó su postura de cuerpo entero. Y desafortunadamente, pues ese mismo día, el día que hizo esa declaración, se suscita, ocurre alrededor de las 5 de la tarde, el día martes, un ataque a una vivienda en Silao contra una familia, una familia que ahora sabemos no tiene nada que ver con crimen organizado. Aparentemente los sicarios se habrían equivocado de lugar, pero desafortunadamente en este ataque se cobró la vida de una menor de 3 años y su padre. Se lesionó en la pierna a la madre. Al inicio de esta emisión veíamos un poco de su declaración al respecto el día de ayer. Y mientras Márquez corregía su primera postura, resulta que el alcalde de Silao, una vez enterado de que habían detenido a dos hombres presuntos responsables de este ataque, pues se fue de gira a Estados Unidos. Es decir, estamos viendo esta semana hechos concretos de inseguridad, de violencia criminal, combinados con toda una postura política, desde la federación hasta el gobierno municipal. Esto es lo que ocurrió esta semana con el tema de la seguridad. Irresponsabilidad y violencia, Juan. Buenas tardes a la mesa, buenas tardes a los que atienden el programa, el segmento. Y coincido, Javier, a mí me llama la atención el cambio del discurso del gobernador y el cambio del discurso de Héctor López Santillana en relación a hechos que los desmiente. Seguíamos viendo cómo pretendían seguir manejando, sosteniendo la tesis de, bueno, es culpa de la federación. El crimen organizado, crímenes federales, culpa de la federación. Cuando nos damos cuenta en la declaración de Héctor López Santillana todavía de ayer que culpa a la federación en relación a decirles que, señores, estos temas son de crimen organizado. Y luego viene y ya que le dicen, oye, no, espérame, vamos a pedir la ayuda de la federación porque ya no podemos con esto y ahora sale y hace una declaración todavía más preocupante. Dice, señores, es que es culpa del nuevo sistema penal acusatorio porque nosotros, la policía municipal, la preventiva, los agarramos y resulta que los jueces por ese nuevo sistema de, particularmente, la flagrancia, lo sueltan. Entonces, y le echa la culpa al sistema penal acusatorio diciendo que ese no está funcionando y que no es culpa de la policía, sino es culpa del sistema. Entonces, empieza a diluir, pretender diluir su responsabilidad en el tema. ¿Qué te demuestra eso? Dos, que está sobrepasado. O sea, Héctor López Santillana está sobrepasado de la situación. Tres, no asume la responsabilidad. Lo peor que le puede suceder a un gobernante es no saberse parte del problema y no saberse ser parte de la solución del problema. Cuando pretende aventarle culpas es que ya hay un problema muy serio, ¿no? Pretende diluirlo. Y me conlleva a que se siente abandonado. La declaración que hace el gobernador en relación a la pregunta de ¿Qué está sucediendo en León? Y que voltee y dice, pues pregúntele al alcalde. No es otra cosa más que de abandono. Ya de, me cansé de ayudarlo. Me cansé de decirle al señor, ¿sabes qué? Vamos por aquí, hacemos por acá. Ya son muchos los enconos entre ellos. Y llega y simplemente, pues ya León, ya pregúntele a León, ¿no? Entonces, yo ya no me entiendo. No hacía todo el Estado, pero sí en el caso particular de León. Entonces, son mensajes que ya está mandando el gobernador. Que inclusive le matan al gobernador el discurso, el asesinato equivocado en Silao. Le mata el discurso de los delincuentes. Se matan entre ellos, nada más. ¿Sí? Y luego viene el de... Aquí no pasa nada. Estamos administrando la desgracia con un punto de inflexión determinante, ¿no? Que es los granadasos y los seis muertos allá en la carretera de Abasolo-Celaya. Ahí acaban con el discurso y ahora sí no le queda de otra al gobernador más que rectificar y decir, Federación, ayúdame. Federación, necesito que me vuelvas a mandar la gendarmería. Necesito ayuda. Necesito apoyo. Yo ya no puedo, ¿no? Entonces, hay que entender esas dos condiciones. Donde estamos condenando al municipio de León y donde él ya tiene que cambiar ese discurso. Ese es mi... Yo lo vería de dos vertientes. Una, se sigue tratando de gobernar con discursos, o sea, con mensajes y no con acciones. O sea, cambias el discurso y corriges un discurso, pero eso no corrige una acción de gobierno. O sea, la acción de gobierno sigue siendo la misma en el fondo. Sigue siendo el municipio que se rasca con sus uñas, el Estado se sigue rascando con las propias y la Federación con las propias. No hay un esquema de coordinación en lo más mínimo. Y esa es mi otra vertiente. O sea, se sale, se dice un discurso políticamente correcto, a veces terriblemente incorrecto, y entonces ya se corrige y cree que ya, bueno, pues con eso se desactivará el asunto en unos cuantos días, mientras no ocurra otro hecho tan lamentable como este. Pero lo otro que creo que es de fondo y está ocurriendo en el país es, yo diría, qué autoridad del ámbito municipal, estatal o incluso la federal no está rebasada por sí misma en torno al crimen organizado, en torno a la situación criminal. O sea, creer que León, y lo digo, bueno, desde una perspectiva de Guanajuato Capital, creer que Guanajuato Capital o que se la haya, y agarren cualquiera de los 46 municipios, unos más, otros menos, o cualquiera de los casi 2.500 del país, Fito. Y creo que todos en mayor o en menor grado estamos rebasados por la situación del crimen. Y creo que lo mismo pasa con las entidades federativas. Aquí el gran problema es que cuando ocurre un hecho en Silao, es una bronca de Silao. Cuando ocurre un hecho en León, es bronca de León. Y para la federación está ocurriendo un hecho en Guanajuato Estado, y entonces es bronca de Guanajuato. No, mientras no haya un esquema de coordinación y de corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno y de entrarle los órdenes de gobierno a esto, por sí mismo cualquiera de ellos van a seguir rebasados. Entonces, no puede el Estado. O sea, el Estado intentó, con todos los defectos que hemos puesto en esta mesa, el proyecto Escudo, que creo que ha aportado menos, muchísimo menos de lo que se esperaba. Y a final de cuentas tenemos un problema de crimen organizado en el Estado, tal vez, insisto, en algunos municipios más marcado que en otros. Y no funcionó y eso rebasó al Estado. O sea, León hoy por hoy es una ciudad con un alto grado de peligrosidad. Que antes a lo mejor lo tenían nuestros municipios del sur, Celaya, de repente llegaban estos hechos a Irapuato o cosas por el estilo. Hoy León se vuelve una condición de riesgo. Y el Estado cada vez más involucrado, o sea, el Estado como entidad federativa en estos hechos. Sin que las autoridades ofrezcamos o nos ofrezcan un esquema de coordinación que diga, a ver, es culpa tío, pero también es culpa mía. Todos estos hechos ocurren. Así se matan entre criminales por cosas que está dejando de hacer un orden de gobierno, o los tres órdenes de gobierno. Y mientras no entiendan eso, esto va a estar de la fregada. O sea, vamos a seguir mal, ¿no? O sea, mientras se lo echemos al municipio, no va a funcionar. Los municipios no tenemos la capacidad de responder a esto. Más cuando resulta que tienes plantillas de personal en las direcciones de seguridad pública muy cortas, donde suplir a un policía, cuando tienes una vacante, toma meses por los... Digo, no estoy en contra de los exámenes de control y confianza. Digo, tendría que haber algún mecanismo más ágil para hacerlo. Y que además, luego resulta que son bastante insuficientes, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Y por eso, y eso lo revela muy claro la declaración de Márquez, ¿no? O sea, pregúntenle al presidente municipal de León, pregúntenle... O sea, yo digo que la... y yo por qué. Pero ahora, fíjate algo que bien estás mencionando, ¿no? Hablas de responsabilidad y que cada quien asuma la responsabilidad. El problema que debemos de saber es, bueno, ¿y quién es el principal responsable? ¿Es Márquez? ¿Es el gobernador? ¿Quién es el piloto? ¿Y quién es el piloto? A ver, ¿quién es el piloto? Y luego, ¿qué culpas tiene? Porque es bien fácil, Héctor, decir... Oye, es que es el nuevo sistema penal acusatorio. La policía me los está... A ver, espérame tantito. Tú, para que puedas actuar como policía preventiva, tienes que tener una capacitación. Se supone que ya fuiste capacitado en el nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, si lo quieres hacer a la antigüita, pues, señor, no le eches la culpa al juez. Vete de dónde estás actuando tu mal, ¿no? O sea, hablan y dicen, oye, la flagrancia. Bueno, sí, pero ¿hasta dónde es la flagrancia? Yo quisiera comentarles que hay un problema previo a todo esto, o que es subyace a todo esto, ¿no? Que es la falta de profesionalismo y capacidad de nuestra clase política. O sea, es como el estudiante que no estudia para aprender, sino para sacar una buena calificación. Y que no le importa incluso copiar, o que le apuesta a que la pregunta sea de respuesta múltiple para tener más posibilidades. O sea, lo que el chiste es sacar la calificación. Nuestros gobiernos están pretendiendo estar bien calificados, bien posicionados, con una percepción positiva y no resolviendo los problemas. O sea, cuando Márquez compra escudo, realmente estaba dando una respuesta cosmética a un problema de seguridad que todavía era muy incipiente. Y a lo mejor estábamos ante un problema también de corrupción, de moches, que las pruebas quizás no han surgido, porque además ni siquiera se ha auditado en forma cabal la adquisición del proyecto escudo. Pero no estaban buscando resolver el problema. Hoy no están buscando resolver el problema. Y me refiero a lo siguiente. ¿Por qué sí se puede en 24 horas presentar a los presuntos responsables del crimen, de la familia de Sileado, del asesinato de la niña Paloma? Porque sí, porque le escaló hasta lo hondo que el tema se subiera, que la población estuviera indignada, porque se preocuparon mucho de que su popularidad pudiera bajar. Entonces se echaron la caballería, respondieron políticamente. ¿Y por qué no están resolviendo otros? O sea, ¿cuántos policías tuvieron que traer de no sé cuántas partes para peinar Sileado y encontrar eso por una sola razón? Políticamente. La percepción, sí. Es que ahí es donde yo veo ese hecho. O sea, los crímenes no están siendo tratados todos de la misma manera. No, no, no. Porque no todos pegan. Y esta naturalidad, con esto termino, de que pareciera normal que maten a los que están involucrados en actividades delictivas, como la existencia de una pena de muerte de facto. Exacto. De un pensamiento muy de derecha. Gradísimo. Muy de derecha. De regalas blancas. Y que se mete en líos legales, pues que lo mate, que se muera. Cuando lo que no están viendo de fondo es que quien mata a un criminal es otro criminal. Sí, claro. Y quien se apodera de la actividad delictiva del criminal muerto es otro grupo. A lo mejor estamos viendo un cambio de fenómeno delictivo completo. Y me lo explicaba el otro de un especialista. O sea, ya no hay crimen común. Ya todo el crimen está organizado. Ya los que roban casas, los que roban carteras, están metidos en esquemas donde tienen que reportarle a organizaciones que les piden una cuota y que les ponen una productividad. Estamos ante una industria del crimen. Y están matando a los que no se someten a eso. Totalmente. Con un esquema de justicia paralelo. Digo, justicia muy entre comillas. Sin un estado paralelo. Sin un estado paralelo. Y alguna pregunta. Pobre impuestos. Yo no quisiera atreverme a sostener la tesis de muy a la antigüita. Un crimen que se hacía y que políticamente te afectaba, en las 24 horas presentabas a un culpable. Presunto culpable. Era o no era desde ese momento. El que agarraron, aquí está, señores, presentamos a los culpables. Oye, ¿cómo lo hicieron? No sé, pero hay que fabricarlo. Este cuate ya no va a salir. Como en Casablanca. Como que busquen a los... Busquen a los... A los siempre. A los social... Social suspects. Social suspects. Sí. Entonces, bueno, pasa lo mismo. Son realmente responsables porque ya así los presentaron. Y eso está violando. Ese hecho está violando ahorita el nuevo sistema penal acusatorio. No nos sorprenda que salgan libres y le echen la culpa al juez. Nosotros lo agarramos a los presuntos culpables y fíjate que ahora nosotros... Porque ya hay otro gran caso de... Ojalá fuera de corresponsabilidad, pero en realidad es de una gran irresponsabilidad. Una falta de coordinación entre procuraduría y poder judicial. Donde uno lo hace de un modo, otro de otro. Entonces yo digo, yo cumplí y yo lo entregué a un juez y el juez lo liberó. Y el juez va a decir, no, pues es que me integraste... No resiste. ...terriblemente mala que la carpeta y entonces lo tengo que liberar. O sea, hace falta Estado. Sí, mientras... Como decía Rondon, mientras ellos están muy organizados... Nosotros no. Esto ha desorganizado todavía más o ha evidenciado una desorganización de Estado en los tres niveles y en los tres poderes. O sea, terrible. Ahora, aquí otra cosa, Arnaldo. El crimen se comete en la calle. ¿Sí? De León, de Silao, de Celaya, de donde quieras. En Abasolo, donde tú le pongas. No le corresponde al presidente ni al gobernador decir, oye, es que ese crimen es federal o ese crimen es esto. Sino al que procura la justicia. Claro. En causarlo hacia a quien juzgador, dependiendo el tipo de delito que sea. ¿Correcto? Entonces, tú como policía de primer reacción, de primer contacto, la policía preventiva, pues no le puede interesar si es del crimen organizado, si es narcomenudeo, o si es un secuestro, o si es una pelea entre los vecinos. Ella tiene que llegar a actuar y saber actuar ante la circunstancia. Ya después... Sí, todo lo demás se va desgranando. Se va desgranando. Y se va a desgranar y lo va a presentar de acuerdo a quien le corresponda. Entonces, es en ese segundo nivel donde se van a empezar a clasificar. Pero nosotros lo estamos preclasificando antes del primer nivel. Donde, oye, no, es que esa no es mi responsabilidad. Es tuya, no, pues el otro. Que las propias policías intervengan cada vez menos. Yo vi una declaración donde decía, bueno, si usan armas de fuego, de las restringidas para el ejército, es federal. Bueno, bajo esa lógica, un policía que te vea con una 45 y yo no lo detengo, que lo detenga un policía federal, ¿no? O sea, a mí me vale porque no es mi ámbito de competencia. Cuando yo concuerdo con Fito, cuando el chiste es, te detengo, te pongo a disposición, ya vendrá el procedimiento en la carpeta de investigación correspondiente. En el Ministerio Público de Alex. Alguien se declara incompetente, etcétera, pero ya estás detenido, ¿no? O sea, hay una... En lugar de buscar cómo coordinarse, y yo insisto mucho en esto, es buscar cómo no asumo la parte que a mí me toca para rápidamente aventártela a ti o aventártela a ti. O sea, a cualquier otra... Porque a mí me queman las manos y entonces es mejor... O asumirla de acuerdo al cálculo político, digo. O asumirla de acuerdo a un cálculo político. Por ejemplo, yo creo que ese ejemplo es fundamental en lo que estás mencionando. El caso del chileno detenido por el secuestro... Raúl Escobar. Resulta que en ese momento a Carlos Amarripa le era muy beneficioso políticamente detenerlo, detenerlo con el proceso que fuera. Él tuvo finalmente la primer denuncia. Pero permíteme nada más precisarte, es que lo detuvo. Y luego vio que era beneficioso exhibir el rescate. No, lo que exhibió primero fue el rescate de una secuestrada. Hasta ese momento no sabía quién tenía entre manos. Él no sabía quién era Raúl Escobar. De acuerdo. Por eso se metió en el lío que se metió. Sí, sí, sí. O sea, él agarra y tiene el ansia finalmente de exponer un supercaso, de que yo lo resolví, de que tuve a los responsables. Y no se dan cuenta que por esa ansia política, estaba él saboteando un operativo mayor y de mayor dimensión que tenía el gobierno federal. Un gobierno federal que también está ansioso de grandes golpes. Que también tenía que ponerse las pilas para poder tener este tipo de logros. Entonces, resulta que este sabotaje es una muestra completa, como una acción política, una motivación política que ha dado el traste con esta supuesta coordinación. Que se supone que viene primero. Que se suponía y que se nos ha vendido como la prioridad. El asunto es que no hay un ejercicio de coordinación. La coordinación sabe perfectamente cómo hacerla. Entonces, se están sobreponiendo el interés político a la culminación. Creo que esa es la culminación de la historia de este país. La columna política del Correo señalaba un hecho muy importante y hay que darle crédito. Decía, bueno, ¿por qué en el caso del sobrino nieto de Elías Villegas no se ha actuado con la misma rapidez con la que se ha actuado en el caso de Silao? Esa es una... Yo creo que llegamos al punto que decías, ¿no? De que hay distinguos, ¿no? Y esto yo creo que está cubierto, y regresaría yo al punto que mencionaba Arnoldo, con la profesionalización del gobernante. Lo comentaba con mis compañeros en la mañana. Lo que sucedió con el alcalde de Silao es una muestra, es una estampa de la clase política que no está viviendo la realidad. La expresión de Miguel Márquez, que después trató de controlar, es una estampa del político mexicano. El político mexicano no tiene contacto con la vida real, con los polígonos donde se encuentran desde el asaltante más común, aquel que asesinó, por ejemplo, al joven Joel Velázquez en plena zona centro, Jorge Hernández, nuestro compañero que está finalmente en la denuncia ciudadana, tuvo la oportunidad de conocer el entorno en el que se desenvolvía el homicida, o el presunto homicida, de Joel Velázquez. Un joven, Joel Velázquez, dicho sea de paso, un joven de 16 años que trabajaba y estudiaba, y que en el momento en que fue ultimado, solamente portaba una mochila con un refractario de plástico donde le servían la comida. Es todo lo que tenía. Y su celular, que realmente era un celular que le servía para comunicarse con su familia. Es lo único. No había más de valor. Él tenía 16 años. Su victimario tenía 18 años. 18 años, no tenía padre. Prácticamente vivía en una vecindad, en un cuarto con su madre, con la que prácticamente no tenía relación. Desde que era pequeño, se le conocían delitos desde los 8 años de robo. Vamos, es toda una vida, toda una vida en la que no se conoce otro sistema de supervivencia que el robo, que la violencia, que el asalto. Esas historias, el político mexicano no las conoce. Y no las conoce, ni el que está en el municipio, ni el que está en el estado, ni el que está en la federación. Son políticos que prácticamente tienen una vida paralela, que no entienden el fenómeno delictivo. Mucho menos van a conocer, vamos, no van a tener la sensibilidad de toparse, como en este caso de Silao, que el alcalde va y se acerca el día que ocurre, el día que ocurre le hicieron un escándalo en su casa. Ese día pues sí sale y se solidariza con ellos. Pero cuando ya le están diciendo, ya detuvimos a dos personas, perfecto, entonces puedo reanudar mi viaje a Estados Unidos, les dejo el changarro, muchas gracias, y se va a su gira. Una gira programada así, con dos meses de antelación. Sí. No, pero en el momento de la crisis. Gira de nada. Ellos, él no tiene... O sea, una agenda que le arman desde el estado, va, él, si va o no va, no pasa nada. Que realmente sí, que realmente no tiene ninguna función práctica inmediata. Yo creo que lo que ocurre aquí es que, más que la resolución del delito, él no tiene la sensibilidad de entender que lo que está ocurriendo en Silao, como un ejemplo, es que la gente está percibiendo lo que precisamente nuestro compañero Alejandro Sandoval transmitía en la nota del día de hoy. Una sociedad que está viendo drogadicción, violencia, crecimiento de la corrupción de los pueblos policíacos. Están viendo un entorno que está muy deteriorado. Bueno, ese ambiente no lo percibe el alcalde. No lo entiende. Mucho menos va a saber cómo atacarlo. Al final, él se fue por la faz y yo, es algo... Y tampoco hay una política pública en los municipios para entender esto, para entrarle a esto, ni siquiera desde el ámbito, antes que delictivo, desde el ámbito estrictamente social. ¿De qué está pasando en cada uno de estos polígonos a los que te refieres? Ahí es donde nos vamos por la fácil. Ahí es donde nos vamos por la fácil. Bueno, lo que pasa es que se están atacando por el territorio. Ese es el fenómeno. Se están atacando por el territorio y, pues bueno, es un fenómeno muy concreto que estamos viviendo en este momento. Claro, caray, hombre, pues si se están peleándose por el territorio, ¿quiénes son los que se están peleando por el territorio? ¿Son propios o extraños? ¿Son foráneos? ¿Son residentes? ¿A qué se dedicaban? ¿A qué vivían? ¿Qué hay detrás de ellos? Finalmente es una salida fácil el decir, bueno, se están peleando por el territorio, son delitos federales, son delitos contra la salud, que lo resuelva aquel. Pero esto vino a sustituir el otro discurso, de que no había en Guanajuato presencial que me había organizado, que se repetía todavía hasta hace un año, que aquí no había, que eran de paso. Exactamente. Nunca supimos cuándo pasaron de eso a ahora decir, pues ya se están peleando por el territorio y nosotros no tenemos nada que hacer. En una total renuncia, ¿no? Total. Realmente, digamos, yo creo que hay una miopía, y con eso concluyo, hay una miopía total en el fenómeno delincuencial que me parece que es lo esencial. Es decir, un gobernante que tenga una voluntad política de entender qué es lo que está ocurriendo en su jurisdicción, vamos, ya digamos el gobernador o el alcalde, un gobernante que tenga esa sensibilidad, que tenga esa voluntad política, al menos va a buscar la salida de allegarse de los elementos, por consecuencia buscar la coordinación, buscar finalmente la instrumentación. Si el problema es de inteligencia, buscará finalmente esa parte, pero no la hay. Vamos, no hay ese gobernante, en este momento no lo veo, ni siquiera en Guanajuato, ni a nivel local, ni a nivel estatal, ni en secretarios, ni el propio procurador, porque es capaz finalmente de hacer este tipo de maniobras políticas para poder buscar un lucimiento personal, porque yo creo que esa es la parte que es más dolosa. Pero si no hay esa base de sensibilidad y de entendimiento del problema, todo lo demás va a seguir ocurriendo. Fíjate, coincido contigo, Javier, en la relación de lo que tiene que hacer el trabajo del político, del presidente municipal. A mí me preocupó mucho que está quien gobierna, quien ejerce la gobernanza, es con una visión. Luego están los administradores públicos, que muchos de nuestros burócratas y presidentes municipales los consideramos administradores públicos en diferente nivel, buenos y malos, y lo que tú quieras. Y luego, en el segundo nivel, empezamos a ver aquí en León, y en el Estado también hay algunos, y en otros municipios muchos más, los ministradores. La semana pasada tuvimos que comprar chalecos a fuerza para administrar un presupuesto que teníamos que ejercer a fuerza, porque si no perdía el municipio la siguiente aportación de Fuerta C, ¿correcto? Sí, así es. Ah, bueno. Y no importó, había que gastarlos, estamos teniendo que administrar. No había un proyecto, no había un proyecto ejecutivo para qué hacer con ese dinero. O sea, alguien dijo, hola, compadre, fíjese que necesitamos gastarlo pasado mañana, o lo regresamos y perdemos los otros 24. Entonces, ¿cuántos son? 24 más 24, 48. Políticamente nos van a colgar con el problema que tenemos, y nosotros sin saber qué hacer con 24 millones de Fortaseg, pues nos van a crucificar, compadre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cómprense los chalecos. ¿Con quién? No, no importa con quién, hay que comprar chalecos. Y porque a alguien se le ocurrió comprar los chalecos, pero podrían haber comprado botas para la policía. O capacitación, Fito. Pero eso es muy pensado, porque el curso lo tienes que tener autorizado, bla, bla. Sí, pero tienes que tener estrategia. Aunque a veces son unos cursos... Discúlpame, pero tienes la academia. O sea, contratar cursos para de capacitación para la policía es muy complicado en León, porque tienes una academia. Pregúntale a Roberto Pesquera, que le vendió mucho ese chefe. Con todavía academia. Con todavía academia, pero ese es otro boleto. Ahorita tuvieron que gastarlo en algo, en chalecos, cumplan o no cumplan. Había que ministrar el dinero. Entonces, cuando estás en el ámbito de la seguridad, con ministradores del presupuesto, aguas. Estamos inmersos en un problema más que serio. El presidente municipal no lo entiende. Los secretarios de seguridad pública no tienen el control. Y los que estén abajo no te apoyan. Entonces, aguas. Y no hay comunicación con el gobernador. Y el gobernador, peleado con la federación, por otros intereses y echándose culpas y diciéndose y todo. Entonces, aguas. El gobernador está desconcertado. No sabe qué hacer. Recibe información de varias partes. Yo creo que una visión se la dan a Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Ahora está Gustavo Rodríguez ahí, quizá con otra visión. Debe recibir información federal. Y sus respuestas son muy erráticas. Pero nadie se sienta a hacer un cuarto de análisis y reflexión del que salgan políticas públicas. Y hoy están ya preocupados por otras cosas. Sí tiene tiempo para mandar pintar las barras de Anímate Miguel, por ejemplo. Para andar en ese tipo de devaneos. Vuelvo a la pregunta que puse sobre la mesa inicial. ¿Quién es el responsable? ¿Quién le toca sentar a coordinar? A ver, Federación, ayúdame. ¿Con qué cuento? ¿Y con qué? A ver, ¿cómo le vas a hacer? Yo tengo esto, esto y esto. Exactamente. A ver, presidentes municipales, tenemos este problema. ¿Con qué contamos? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? Entonces, adelante. ¿Cuántos millones de Fortaseg tiene el gobierno del Estado que no tampoco se han ministrado y que deben de gastarse? Y ha demostrado tener esa capacidad de maniobra. ¿Por qué sí lo logró hacer con los fideicomisos municipales para la brigada militar? Para reunir a todos los alcaldes del PAN, ordenarse a ver, vamos a hacer la aportación de acuerdo a la población que tiene cada uno. Pero no alcanzamos con ustedes. Así que tenemos que convencer también a los de oposición. Esa es otra utopía. Esa es otra maniobra política para que todos los municipios del Estado paguen la brigada militar que estará en Irapuato. Vamos, al final de cuentas logró hacer ese operativo para lograr asegurar ese dinero que le hacía falta. Me causa bastante ruido. Y que no sabemos si va a servir. Mira, Javier, que no sabemos todavía si... Eso no se va a dar. O sea, no se va a dar. Nos está vendiendo espejitos. O sea, nos está vendiendo más caras. Es una solución como la de escudo. Otro vuelve... Para que digan que está pasando algo. ¿Qué está pasando? ¿Pero dónde se decidió eso? ¿En qué mesa? La base militar de Monterrey, la que es el modelo... El modelo. El modelo. En Apodaca. En Apodaca. La del modelo a seguir, sí, tuvo un costo prácticamente final de cerca de los 900 millones. Aquí nos dijeron que eran 600. De los cuales hay que ponerle... Y llevamos 200 acumulados. Y León lleva 25 y el otro tal. Y el gobernador se le hizo bien fácil decir, pues lo demás que lo ponga a la sociedad civil. Vía cámaras, empresarios y todo. Menuda forma también de repartir la responsabilidad entre 46 más él. Yo lo hago la... Porque al final de cuentas todos ven la pregunta. No han podido juntar. Les torcer la mano. Todos están preocupados y nadie quiere que se les señale como que este no colaboró. Exacto. Y ahora pide que vengan más militares. No, eso... ¿Cómo van a operar estos militares? ¿Bajo qué esquema? ¿Por qué descuidar a las policías municipales? Los que siguen muy... Atarjea, Churitoria, van a recibir militares. Va a tener para los 46 municipios, por ejemplo. Va a tener primero para juntar los 600 millones, que es eso. Va a ser muy complicado. No, muy complicado. Cuando llevan 200... No, no, no. No, no. Al final de cuentas hizo un mecanismo para comprometer a todos, para poder cumplir una medida que él está tratando de hacer ver como un golpe de timón, que vamos, no está saliendo. Y que además se lee finalmente como una... Como finalmente la culminación de esa desconfianza que ya él tiene precisamente sobre sus dos funcionarios en seguridad. Yo creo que finalmente así que hay que leerlo. O sea, si está interviniendo y está pidiendo de manera también la integración de las federaciones, porque ve insuficiencia en la gente que tiene al lado. Hacer de eso un punto de coordinación, y no nada más de coordinación económica, un punto de coordinación logística. Eso no está ofertado. Eso no va en el paquete. O sea, sería muy bueno si los municipios nos vamos a coordinar con el gobierno del Estado para hacer esto en términos económicos. Ahora, ¿cómo nos coordinamos logísticamente con el Estado y con la federación, incluso? Digo, si va a ser... Siendo una base del ejército, ¿no? Hay que verlo positivo, ¿no? El gobernador se da cuenta que tiene un problema muy serio. Ya. Ya tan es así que está pidiendo otra vez, ayúdenme. La federación, necesito de su apoyo, cuando antes no lo aceptaba. O sea, qué bueno que ya se dio cuenta, ¿no? O sea, qué malo que llegamos a ciertos niveles. ¿Cómo responder a ese...? Ahora, hay que ver, exacto, a partir de este punto de inflexión, hay que ver qué es lo que sucede después de él, ¿no? Bueno, entonces, este... Si ya llegó el gobernador a aceptar que tiene ese problema, qué bueno, gracias, felicidades. Hay que seguir, hay que seguirlo ahora sí, apoyando todos, desde cada uno su trinchera, deberían de apoyarlo todos para decir, ahora sí, señor, vamos a hacer las cosas como dices bien, ¿sí, Ramón? Con una estrategia, con una política pública que debe ser coherente, con acciones determinadas. Sí, coordinarse en lo económico, no sirve de nada. Y yo tomar, yo gobernador, que soy el responsable último de la seguridad en el Estado, entonces sí, coordinarme con todos ustedes para poder atacar un problema del cual ya admití, padecemos. Y padecemos de una manera... O sea, ya no son de paso, ya están aquí, ya se están peleando un territorio a granadazos y ya hay demasiados muertos. Lo de Apaseo del Alto, que nosotros nos equivocamos un poco por las prisas, no fue un enfrentamiento, fue un ataque directo al bar, y los que murieron son comensales. Sí. Digo, fue otra cosa. Sí. Una granada que esta vez sí explotó. Es un atentado como los que habían ocurrido en Michoacán, en otra parte. Sí hay un nivel de elevación. ¿Cobro de piso? No, no sé, pero los grupos están decidiendo actuar más radicalmente. Sí. No lo habían hecho antes. Es uno de los agravantes que no se está midiendo, porque yo creo que lejos de decirnos cuántos de los... Porque esa es una estadística, me parece muy bonita, porque ya los cortes de los recuentos de homicidio, las estadísticas que presenta la Secretaría de Seguridad Pública de León cada mes, ya está dividiendo... Tuvimos 150 asesinatos. De estos 150, pues bueno, resulta que el 60% tenían nexos con el crimen organizado, tenían antecedentes penales. Hacer esa separación me parece que no está ayudando absolutamente en nada. Es pretender volver a esconderse... ¿Por qué no hacemos una separación distinta? ¿Por qué no decimos cuántos murieron en un asaltos? ¿Cuántos son ejecuciones? ¿Cuántos en un asesinato aislado? Que nos muestren más bien el fenómeno de la violencia, cómo se está midiendo ese fenómeno, cómo se está desintegrando, cómo se está desmenuzando, dónde está el quiz, para poder encontrar el norte de cómo atacar el fenómeno de la violencia. Prácticamente, y la estadística es más o menos similar, estamos hablando que la totalidad de los homicidios que se cometen en Guanajuato, la tendencia está en un 70% con armas de fuego. Ah, no, pero cuando lo leyeron, pues entonces ahí se encontraron con el pretexto perfecto. Es que la ley les permite seguir operando en libertad. No son juzgados con prisión. Bueno, pues entonces, si vamos a utilizar la estadística y el análisis para buscar el pretexto perfecto, entonces no estamos encontrando la política pública que mencionas. Y por eso damos bandazos. Bandazos con la brigada. Totalmente, a la sociedad, a ti, a mí, a Arnoldo, a nuestras esposas, a nuestros familiares, no nos interesa si son delitos federales, si son delitos... Ay, mi amor, dejate que me asaltaron. Ay, qué bueno, no te culpes tanto porque es esta instancia federal. Oye, espérame, a mí me interesa que esté mi lluvia y mi seguridad. Y si nos vamos a algo más vívido, las ejecuciones que se hacen prácticamente a plena luz del día, en avenidas concurridas, la inseguridad no es el hecho todavía de la violencia nada más. Ahí, del que disparó, con el que recibió el disparo, la inseguridad es toda la gente que está alrededor de ese ataque violento. Exactamente, y eso sí. ¿Y eso no se mide? Eso no se mide. Esa es consecuencia. Se mide en la percepción de la seguridad. Bueno, ahora, quisiéramos autoridades políticas que, con la información de la que disponen y con los recursos que tienen, que manejan el presupuesto del Estado por mandato constitucional, vean más allá de lo que podemos ver los ciudadanos. Ellos tienen información, ellos saben que... Yo he escuchado a Álvaro Cabeza de Vaca dar esta respuesta cuando le han dicho hoy, pues está terrible la situación y peor, ¿qué se va a poner? Bueno, pues qué sabes que los demás no sabemos. ¿Por qué no están preparándose para eso? A tiempo, oportunamente. ¿Por qué se la pasan negando las cosas y reaccionando tarde? Yo creo que hay una grave falla política, hay un pecado político terrible que ameritaría en otras condiciones que en estas elecciones hubiese una censura muy fuerte sobre gobiernos así. Sabemos que no lo va a haber porque depende de otras cosas. Márquez incluso sigue usando una popularidad alta. Yo creo que está más bien preocupado porque esto le puede afectar a eso. Pero sí me parece que tenemos autoridades políticas de muy bajo nivel profesional. Yo concluiría con eso. Yo me quedaría y concluiría con la declaración de Daniel Campos. ¿Sí? No, de todas las que dicen. Esta última que dice. En catálogo, en catálogo. Bueno, esta última que dice. Es que nosotros nos interesa nada más para lo del PAN y actuamos nada más hacia favor de lo que nos beneficie. Y cuando tienes esa miopía electorera, porque no es otra cosa más que miopía electorera, ni siquiera es una visión. Están validando lo que les pasó en el Estado de México y en Coahuila. Pues se las aplicaron igual, ellos la van a aplicar aquí en Guanajuato. Entonces, exactamente, tú volteas y dices, oye... Por eso está en crisis el sistema partido. No, no puede ser posible. O sea, vamos a seguir teniendo la misma... Hay que agradecerle a Danielito Campos, que nunca mejor dicho el diminutivo, una ingenuidad que no es sinceridad para confesar ese tipo de cosas. Dios mío. Ayer sostuve con él un debate ahí en Twitter. Me terminó citando a Gómez Molinos. ¿En qué venía el caso? Pero bueno, pues quien sigue defendiendo su partido. Pero bueno, a lo que... La brega de eternidad ahora se traduce en reparto de despensas en las colonias populares para ganar el voto del PAN. Díganme si esa es la brega de eternidad. Un saludo a Daniel Campos. Un saludo. Y hay que agradecerle, porque si no, no tendríamos muchos elementos de visión también. Hay que decir que también el PRI anduvo en la brega de eternidad, porque también repartían regalitos para ganar el voto, y por cierto, no lo consiguieron con Bárbara Botello. No lo consiguieron con Bárbara Botello. Entonces, fue mal operado. Y con Córdoba. A ver si lo van a operar ahorita bien, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no? Nada más el decir, ¿cómo vamos a medir nosotros, los guanajuatenses, los leoneses, los sila... 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 Silaúenses. Silaúenses, ¿sí? Sí. Con la percepción de la inseguridad. Es un termómetro y es un factor que se mide por instituciones gubernamentales. ¿Qué tanto te sientes seguro o inseguro? Y ahí no hay de... ¿Sabes qué? Tanto le corresponde a la federación, tanto al Estado y tanto al municipio. No. Yo en mi municipio, en mi colonia, me siento seguro o inseguro. Y eso es lo que le debe de interesar. Y al final de cuentas, al final de cuentas, a los gobernantes de los tres órdenes de gobierno y a los actuantes, ¿sí? Que ese factor, que ese índice disminuya. Como se extendió tanto en el tema de la seguridad, yo creo que ya no alcanzamos a tocar lo de la basura, que creo que será materia de un litigio y habrá oportunidad de analizarlo después cuando se presenten las demandas correspondientes. Yo creo que al final de cuentas, ahí está el tema de la basura. Al final tenía un final muy anunciado. Pues se confirma. Pasa, concesionaria del relleno sanitario, pues se queda con dos zonas, dos de las zonas, dos terceras partes de la ciudad que estaban concesionadas a cerrar el colector. Pues iniciaría un proceso legal muy amplio, muy costoso. Va a ser, yo creo que va a tomar varias administraciones. Y creo que ahí es donde estaría la grave decisión que tomó este ayuntamiento, porque no lo van a resolver ellos. Finalmente es algo que le van a heredar. Y por otro lado, pues bueno, queda ahí en la... Yo diría que es un asunto muy sintomático el hecho de que pasa que a la que le refrendaron la concesión con el gobierno de Bárbara Botello, hoy está recibiendo del gobierno de Héctor López Santillana. La rebota. Creo que es algo que rebota y que finalmente no es un tema de partidos, es un tema de función pública. Lo que se criticó en la administración anterior es algo que estaría también asumiendo como un error la administración actual. Yo me quedaría con lo grave de la decisión, es de que le están dando no nada más la recolección a PASA, sino le están dando el control de la báscula y le están dando el control del relleno. Que por cierto, no cumple con todo esto, está observado, no cumple con toda la cuestión de ordenamiento de Semarnat y bla, 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 bla. Pero lo grave es que se convierte él en juez y parte. O sea, recolecto, yo me peso, yo sé cuánto me voy a pagar a mí mismo y yo lo voy y lo confino. Entonces nadie más va a saber eso. Por necesidades políticas de darle un golpe a la administración de Bárbara Botello, como si necesitar otro más. Bueno, no podemos olvidar que se abusó en la administración de Botello de la decisión de concesionar la basura por 20 años. Y creo que era un asunto que este municipio tenía que resolver, pero tenía que resolver técnicamente, no políticamente. Planeación, ¿no? Que es lo que nos sigue haciendo falta mucho desde el ámbito municipal. Pero incluso un litigio estratégico. Si el tema es el costo, la situación en la que pusieron a Red Recolector de amenaza de quitarle el contrato, pudo haber servido para bajar significativamente el costo de la tarifa. ¿No? Metarlos en cintura, quitarle tantas cláusulas leoninas al contrato y dejarlos, ¿no? Y tener esta diversidad de paz a Red Recolector Giza que hace que la ciudad tenga gobierno porque no estás dependiendo de uno solo. Correcto. Cuando se aponeron los negocios respecto a la planeación en los municipios, ¿cuándo pasan estas cosas? No, pero que no es lo mismo. O sea, pésima decisión de los priistas, pésima decisión de los planeistas. Y la ciudad anda viendo ahí cómo las cúpulas se agarran y definen cosas que afectan la vida de todos. Esperemos no ver basura tirada en las calles de allí. Ah, creo que eso no pasará. Pero bueno, pero a largo plazo el monopolio de PASA puede generar una situación también de vulnerabilidad en el tema de esta televisión. Terminamos, Javier. ¿Listo? Sí, ¿te parece? Muchísimas gracias a Fito Pons, gracias a Ramón Isaguirre. Muchas gracias a todos. Javier Bravo, nos despedimos aquí. Continuamos el próximo lunes analizando los temas y trayendo información de lo que ocurre en el Estado y en la ciudad. Soy Arnoldo Cuellar. Muchas gracias. También muchas gracias a nuestros amigos del sistema de televisión Guanajuato, en Guanajuato Capital, que nos retransmiten. Buenas tardes. Gracias.